qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del león versus el américa el equipo de el león se estará enfrentando nuevamente al américa ya que ambos equipos se han enfrentado varias veces ahora le tocará enfrentarse en la casa del león será un partido muy complicado ya que sabemos que el equipo de el américa buscará la victoria de visita bueno el partido del león y el américa se está jugando en casa del león y los últimos resultados que se han enfrentado el equipo de el américa lo ha ganado el partido que se jugó en la casa del león lo ganó el equipo de el américa un gol a cero ahora le tocará enfrentarse al américa en casa será un partido complicado para ambos equipos y ojalá que gane el mejor en la cancha bueno el partido se jugará a la hora 9 de la noche hora de centroamérica y 10 de la noche hora de sudamérica bueno el equipo del américa se encuentra en el lugar de la tabla de 11 y el león de 14 donde ver el partido del partido lo pueden ver por tu dn y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscríbase a tener la mitad del enlace y hasta la próxima y Gracias por ver el video.